Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica pero muy sencilla, sencilla receta. Se trata de un pastel de pollo. Este video es una petición de Ernesto Reyes, quien en el video del pastel de carne me preguntaba si lo podría hacer con pollo. Esta receta no es exactamente igual, pero es la que suelo preparar yo cuando la quiero hacer con pollo. Es un pastel de pollo riquísimo, riquísimo. Si lo preparan yo sé que les va a encantar. Los ingredientes que vamos a utilizar son los siguientes. 500 gramos de pechuga de pollo. 500 gramos de bacon o tocineta. Media libra de panela o piloncillo, como ustedes le digan. Y media taza de agua. No lleva sal, no lleva pimienta, no lleva especias de ninguna clase. Empezamos la preparación. Lo primero que vamos a hacer es trocear la pechuga y la tocineta y las mezclamos. Ya picaditas las mezclamos. Ahora con la ayuda de un procesador de alimentos o en una máquina de moler, quien tenga, muele todo junto, la pechuga y la tocineta, como lo hice yo en el video. Como ven ustedes, lo molemos muy bien. Aparte en una ollita ponemos la panela y el agua y dejamos que se forme el caramelo. Cuando la panela se derrita, miramos que esté un poquito espesa. Yo la dejé por ahí unos 10 minuticos, pero podría durar 15 o 20 minuticos. Teniendo la carne ya molida y el caramelo listo, tomamos un molde y le agregamos el caramelo. Agregamos la carne también al molde. Ahora la llevamos al horno a 175 grados centígrados durante 60 minutos. Pasados los 60 minutos, tenemos listo nuestro pastel. Lo dejamos reposar un poco y lo desmoldamos. Puede quedarles un poco de caramelo en el molde, no se preocupen. Ese se lo pueden poner a la carne por encima o lo pueden poner en una salsera para quien quiera le agregue más a la carne. Como ven, es una receta súper, súper sencilla y deliciosa. Espero que les guste esta opción y la pongan en práctica. ¡Buen provecho! Hasta la próxima y gracias por ver.